Buenas buenas saludo a toda la gente espero que les guste este vídeo aquí estamos con Tommyhan uno de los grandes youtubers y con Daemon espero que les guste esta batalla aquí es donde presentamos a los troles troleados dejen su like mi gente ya Daemon esta es mi primer partido así que espero hacer algo bueno we can do this ¡Suscríbete! Ya, no se lo encuentro fácil igual, espero que sea así. ¡Vamos! Tomy Han es la primera partida, así que no sabemos cómo está. A ver, ¿con qué entro? ¿Con artillero? ¡Au! ¡Cuidado están con el ojo de terror! ¡Ah! ¡No lo pego! ¡No! ¡A ver si lo pego! ¡A ver! ¡Ahí sí! ¡Ah! ¡Bien! ¡A la verga! ¿Cómo se llama el terror de guerra? ¡Ah! 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 ¡A la verga! ¡Suscríbete! 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 ¡A la verga! Muy bien, esta partida la vamos a usar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! la partida y no tomo más. Bueno, esta es cheta Raúl. Atrás, atrás, atrás. Bien, bien, bien. Mira chica. Recon active. Recon active. Recon active. Qué suerte. No es fácil. Jaja, la granada. Otra. Muy bien. Enemí bomber, find cover. A ver, a ver. Recon active. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy bien. Con lo dejo a tiempo, Comihan es uno de los reclutantivos, se puede decir. Así que muy bien, muy bien. Y un gran amigo, así que de por si los estrategas somos más que nada amigos. Los que están acá. Amigos por mí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Con la granada chota del Tommy Hunt, terminamos esta partida. Ya. Me gustó la partida, así que la vamos a subir igual, a pesar de que no hay punto. Y bueno mi gente, muchas gracias por ver este video. Recuerden suscribirse a Estratega Pro PS4, para hacer los directos de PlayStation 4, Call of Duty y Fortnite. Así que muchas gracias, dejen su like y nos vemos. ¡Armiento del bug puedo телarte! E SH shotgun, C 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 SH shotgun. en esta puta